¡Soy una especie peligrosa! El surcoreano Lee Jong-Jae y Zendaya se alzaron con el Emmy a Mejor Actor y Actriz Protagonistas, respectivamente, en la categoría de Mejor Serie Dramática. La Mejor Serie de Comedia fue para Ted Lasso por segunda ocasión y Succession se convirtió en la Mejor Serie Dramática. La noche también tuvo mensajes inspiradores por parte de los ganadores, lágrimas de agradecimiento y emoción. Informó para laprensagráfica.com, Flora Ayala.